La enfermedad renal crónica es una enfermedad que genera disfunción de los riñones de manera lenta, paulatina y progresiva. Principalmente está asociado a hipertensión y diabetes descontrolada. Hay algunas otras condiciones, pero vamos a decir que el mayor porcentaje de pacientes está relacionado al descontrol de estas dos enfermedades o bien a la combinación de ambas. Y aquí lo que sucede es que el riñón va disminuyendo su posibilidad de filtración de la sangre y esto genera cúmulo de desechos que son tóxicos para nuestro cuerpo. Las causas de la enfermedad renal crónica están enfocadas al descontrol de la presión arterial y al descontrol de la glucosa en nuestra sangre, es decir, la diabetes descontrolada. El impacto que tiene la enfermedad renal es importantísimo en nuestro país, ya que es una enfermedad que ven aumento y que también impacta de manera importante a la familia y a la economía, ya que el paciente que llega a un estadio final o avanzado requiere de terapias de sustitución de la función renal, como puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. En este caso, lo que se hace es que en la hemodiálisis una máquina filtra o limpia nuestra sangre y en la diálisis peritoneal hacemos lavados y nuestro peritoneo que está en el abdomen funciona como un filtro. En ambos casos, el objetivo final es disminuir este cúmulo de desechos tóxicos como es la creatinina y la urea que generan toxicidad de nuestro cuerpo, además del impacto negativo hacia algunos otros órganos. El manejo del paciente nefrópata debe de ser multidisciplinario. Se involucran aquí diferentes profesionales de salud para poder mantener y prescribir una dieta correcta. Esto lo hace la nutrióloga o el nutriólogo especialista en el tratamiento de pacientes nefrópatas. Definitivamente, los profesionales de la salud que también deben de interactuar, obviamente es el nefrólogo, que es el médico especialista en los riñones, para poder seguir y controlar al paciente. Pero también se involucran algunos otros actores, como lo puede ser el médico general, el cardiólogo, el internista, el cirujano de trasplantes, enfermería, por supuesto, psicología, que son pieza fundamental para disminuir la posibilidad de progresión del paciente y de esta manera mejorar su calidad de vida. El tratamiento del paciente nefrópata es multifactorial. Regularmente podemos utilizar hidropoyetina, podemos utilizar hierro, podemos utilizar alfacetonálogos, podemos utilizar diferentes medicamentos para controlar la presión arterial, para controlar la glucosa. En fin, hay diferentes fármacos que pueden utilizarse. Pero el objetivo final es tratar de mantener al paciente en la mejor situación posible y disminuir la posibilidad de complicaciones. Es muy importante también mencionar que pueden ser candidatos a un trasplante renal. No necesariamente hoy los pacientes con enfermedad renal deben de estar cinco, seis, diez años en diálisis o en hemodiálisis. Si existe la posibilidad de hacer un trasplante temprano, existe también la fundamentación o el fundamento para que esto suceda en caso de tener la posibilidad de realizarlo, que las condiciones del paciente sean óptimas y, por supuesto, que exista un donador correspondiente y compatible. Gracias. 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 Gracias.